Se entregó ante las autoridades del Ministerio Público, un hombre que era buscado desde la pasada semana por presuntamente agredir a una mujer mientras la víctima entrenaba a varias niñas y adolescentes en una cancha deportiva de baloncesto de la ciudad de Santiago en horas de la noche del pasado jueves 25 de abril. Se trata de Junior Bustamante, alias Piquete, quien se presentó ante la Fiscalía de Santiago, donde se encuentra hasta que se le conozca medida de corrección. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.